Néstor Pitana, primero, ¿cómo está la cancha? Aprovecho que venís de recorrerla con esta lluvia. Hola, buenas tardes. Protagonistas son los muchachos que están acá atrás, los jugadores. Este es un humilde árbitro de fútbol nada más. No, la cancha está en excelentísima condición, así que está para jugar y hacer un buen fútbol y un buen partido. Bueno, Pablo Giral, Matías Martín, aquí lo tienen. Néstor, no voy a permitir que digas humilde árbitro de fútbol, sin decir actor también. Por favor, te lo pido. Gran actor. No, actor de la vida, puede ser. Todos somos actores de la vida. ¿Cómo andás, Néstor? Bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, un placer saludarte. Quiero saber qué es de tu profesión después de dirigir una final del Mundial. ¿Qué significa? Este es un partido que nos motiva a los periodistas, a los árbitros, ni hablar a los jugadores. Pero para vos, volver a dirigir, ¿cómo fue y cómo resulta? A ver, no. Había dejado de dirigir porque, bueno, tenía una lesión que venía trayendo desde el Mundial y, bueno, no tomaba el tiempo de recuperación adecuada. Y, bueno, seguí insistiendo con los partidos acá de la Superliga y también con los partidos libertadores, que el último fue Corintia con los coles. Y, bueno, ahí dije, había que parar porque, si no, el Aquiles es complicado y cuando se corta, se corta por ocho y nueve meses, tiene que quedar afuera. Entonces hice eso de parar y parar tres, cuatro meses y, bueno, recuperarme bien y, bueno, otra vez. La verdad que, como siempre digo, sí, Mundial o Mundiales o Copa América o Juego Olímpico, bueno, que uno puede estar. Y después de todos los partidos de Superliga, esta profesión, la verdad, me gusta mucho. Amo el fútbol y entonces por eso me cuesta irme y entonces por eso trato de siempre, cada día, ser mejor persona, mejor padre y tratar de también ser mejor árbitro día a día y, bueno, esa es la consigna y creo que todavía tengo cosas para corregir, para mejorar, cosas para aprender y, bueno, entonces por eso estamos acá en este partido tan lindo que es Independiente Racing, ¿no? Néstor, después del Mundial, ¿te quedó el vacío de decir, che, ya, y dirigí el Mundial, fui una de las figuras del Mundial, más allá que vos no lo digas, lo decimos nosotros, si querés. Fui tú una de las figuras del Mundial, hiciste un trabajo espectacular. ¿Te quedó esa sensación de, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo dar? Porque es una, viste que el poder del Mundial es una cosa dura. Sí, a ver, este, no, no, hay, hay cosas para seguir, este, obviamente que, que sí, después de tener esa, como se dice, ese nivel en ese Mundial y después, bueno, también lo he hecho en Brasil, más allá que la Argentina había llegado a la final en Brasil y, bueno, jugar cuatro partidos con un cuarto en Francia, en Alemania y todo eso, bueno, y después el partido inaugural y el partido final es, la verdad que es el que le ama al fútbol, lo que ama al fútbol es una sensación única, es difícil transcribirlo en palabras, pero, pero bueno, todavía queda esa sensación, ¿eh? Desde ahí sentir ese olor ahí del pasto mojado, de ahí cuando los jugadores hacen el pressi, cuando hacen el salto, cuando le hacen la pegada, tu silbato, un montón de cosas y sensaciones están todavía intactas, entonces... Lo está disfrutando. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo disfruto con mucha naturalidad y espontaneidad, como siempre lo hice en toda la carrera, ahora, obviamente, con mucho menos pelo y, y qué sé yo, mucha más. No, no tan poco pelo, para nada. No, está bien, está bien. No te tires para atrás, Néstor, venden aparte, venden. No, no, muchas, muchas arrugas más y, bueno, entonces, este, uno lo toma con, esto, con mucha tranquilidad y con la responsabilidad que significa un independiente raci, ¿no? Eso, eso, eso. Una pregunta, Cholula, ¿me puedo colar? Sí. ¿Te quedó alguna foto, te sacaste alguna foto, imprimiste, tenés colgado en tu comedor alguna foto del mundial con alguno de los campeones? Ah, ahí hay, hay muchas, más, a veces las fotos no, no transcriben lo que realmente uno vive, ¿no? O vivió, pero, este, sí, más que nada mi madre, la que, la que no sé de dónde sacan la foto, le hacen llegar a mi madre la foto y, bueno, después, obviamente, los colegas, tanto con Hernán y Juan Pablo, este, también son los que más están con el tema en la foto, yo casi, casi no, no, no lo uso, me veo feo en la foto y así, entonces, no, no, no pido sacarme con nadie, por eso. Entonces, recién hablábamos, Néstor, del tema del bar, que está tan de moda, vos lo pudiste usar, lo pudiste utilizar como un recurso, ¿qué cosas cambiarías del bar? ¿Qué cosas ves, Chep, esto todavía hay que mejorarlo? ¿Qué cosas no te terminan de convencer y qué cosas que le puede aportar el bar todavía al fútbol? Primero, paciencia y tolerancia, porque es un elemento muy nuevo, es un elemento que se está adaptando al fútbol, es un elemento tecnológico que, bueno, obviamente, este, que es utilizado por las personas y estas personas, imagínense, desde tantos años tomar la decisión en el campo de juego, con errores, con aciertos, con buenas decisiones, con no tan buenas decisiones y hoy tener esta herramienta, la posibilidad de la tecnología, del uso de la cámara con slow motion y un montón de cuestiones, yo creo que es un elemento, si es bien utilizado, da suma transparencia y viene a, siempre digo, a blanquear el fútbol. Ahora sí, esa herramienta no es bien utilizada, crea ciertos problemas e incertidumbre, obviamente, ¿no? ¿Por qué en esta jugada sí? ¿Por qué en otra? Y bueno, va a pasar un tiempo hasta que encontremos ese equilibrio, digamos, hablo por estar dentro también de ocupar esa herramienta, encontrar ese equilibrio, ¿no? De decir, ah, Néstor, ah, esto, o puede ser que acá los chicos que vienen con 10 años, cuando tengan 20 años y vengan a un partido, ya va a ser normal un partido con VAR. Entonces, justo estamos en una generación donde nos estamos acomodando, imagínese, lo mismo para los jugadores, lo mismo ustedes los periodistas, para los técnicos, es, obviamente, hay una cierta confusión de cuándo no, cuándo sí, pero la idea es mejorar, seguir trabajando y, bueno, y sacar lo mejor que se puede. Obviamente, el margen error cero es imposible, en cualquier profesión, en cualquier oficio, en la medicina misma, en los científicos mismos, es casi imposible el error cero. Pero, bueno, que no ocurran esos grandes escándalos, que un equipo se queda afuera por un gol con la mano, o, qué sé yo, varias cuestiones del fútbol, propiamente dicho. Me parece que hay que tener paciencia a todos, paciencia, tolerancia, y, bueno, y tratar de seguir con la capacitación de los árbitros, que es muy, muy importante, ¿no? Sí, es un momento de transición. Te quería preguntar por este partido. Obviamente has dirigido montones de partidos importantes, pero cuando salí de tu casa, y algo que tengas en cuenta especialmente, por ser un clásico, porque llueve, por las formaciones de los equipos, ¿hay algo en particular que decís, ojo hoy, con alguna cosa? A ver cómo está hoy, la verdad, es un... Obviamente, son dos instituciones muy importantes en el fútbol argentino, a nivel continental también, así que, este, son jugadores súper estrellas, los dos planteles cuentan con grandes jugadores, y yo creo que cuando el jugador se dedica solamente a pensar a meter goles en el arco de enfrente, todo es más fácil, ¿no? No pasa siempre eso, ¿eh? Sí, sí, a veces, a veces un poquito... Bueno, obviamente que también el fútbol se gana con errores, ¿no entiendes? Se gana con errores, con aciertos, y yo creo que sabemos que la situación en que está cada uno, es obviamente, pero sin prejuicio, tranquilo, sabiendo que va a ser un, creo yo, un partido muy intenso, y más como está el campo de juego, que va a estar bien mojadito, y va a ser cancha rápida, ¿no? Néstor, saludo a los muchachos, Hernán y a Juan Pablo, que tengan un buen partido, es todo nuestro efecto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, que siempre hacen un buen periodismo, muy saludable. Un abrazo, hasta luego. Bueno, chao, chao, chao.